Nelson, buscando a quien pasar, consiguió Ventura, Joan, suelta la bomba, hay dos, mira eso, por poco la pierde el equipo de la calle, cuatro, la perdió, dos, la recupera, quien la tiene, yo la tengo, y no trago el de donde, se va a hacer, Ventura, defendida por Juliano, Ventura, el paso al interior, con tuerte caer, ¿Por qué? a muerte, oh Lianzo, Lianzo, se lo goza a mi paraochi, Lianzo, le hago la calma lentamente, Lianzo, Lianzo, diez en el reloj, Lianzo, suelta la bomba, lo salga Lianzo, 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 suelta la bomba, lo salga Lianzo, suelta la bomba, lo salga Lianzo, 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 suelta la bomba, lo salga Lianzo, Lianzo, suelta la bomba, lo salga Lianzo, pero antes. mejor Santís, pero antes. a partir de la torre fija, Lianzo, Lianzo, suelta la bomba, lo salga Lianzo, suelta la bomba, pero antes. ¡Vamos, vamos, Ayrón! Se quedaron ganando un poco el hijo de la tabla, por el poco la pierna la perdieron. ¡Pero antes! Se quedaron bueno o no, Miranda, buscando que pasar con señor Bonilla, el tiburón, su culpa. ¡Pero antes! Buscando que pasar con señor Bonilla, con señor Bonilla, ¡Pero antes! Y aquí está 300, de 1 hasta 20. El primero, convertir San Pedrito, el de Chavite, media distancia, ¡Pero antes! Se quedaron ganando un buen señor Bonilla, con 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 señor Bonilla, ¡Pero antes! ¡No! ¡No, doctor! ¡No, Pedro! ¡eeeeee! ' ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!